Sí, un día más que especial para toda la comunidad educativa del jardín que es inmensa, mucho más grande de los que hoy están porque son muchos los chicos que han pasado por nuestra casa en estos 19 años de aquel 7 de abril del 97 que justo ahora daba un paso adelante en lo relacionado al nivel inicial en la provincia nucleando salas de jardín de las escuelas primarias Sí, estamos muy felices y muy orgullosas de este camino Recuerdo los mejores porque como dijo Claudia son muchos chicos que han pasado ya por nuestro jardín que como charlábamos recién fuera de cámara con vos ya son hombres y mujeres que todavía nos siguen reconociendo por la calle y nosotros también a ellos De ese día, ¿qué te puedo decir? Un momento de mucha alegría y yo siempre rescato que más allá de que nos juntamos con todas las escuelas primarias de la localidad la colaboración que recibimos de todas las instituciones educativas de ese día para que la inauguración fuera un éxito con la presencia en ese entonces del exgobernador Adolfo Rodríguez Sá y la ministra de Educación de la Nación en ese entonces, Susana Decibe La directora por concurso más joven del país que rinde y accede a un cargo de semejante magnitud Yo pienso que fue una fiesta para todo Dará y sigue siendo porque nosotros notamos que día a día nuestra matrícula crece de una manera exponencial cada vez los papás reconocen más la importancia de que los chicos desde los tres años inician esta escolarización formal Tenemos imágenes, como vos veías, de aquellos momentos que no estaba lo digital y tenemos hoy en todos los espacios virtuales, los Facebook de los papás, de ustedes, del canal, nuestros imágenes también que van mostrando tantas actividades que día a día van realizando las chicas de las salas También quisiéramos recordar con tanto cariño tantas docentes que pasaron en estos años algunas se fueron por jubilación, otras por traslado muchas de las docentes fundadoras ya no están, porque se trasladaron eran mercedinas, en aquel entonces viajaban todos los días haciendo un esfuerzo inmenso inclusive se quedaban porque pintábamos la escuela, armábamos el material didáctico fuera del horario escolar para darle a este espacio tan inmenso valor desde lo manual haciendo desde instrumentos musicales, frisos, almohadones y demás Crear espacios, crear espacios no teníamos nada vos imaginate que empezamos solamente con mesas, sillas y lo que es el edificio todo lo de adentro lo fuimos haciendo a pulmón a pulmón y con el cariño por la profesión y lo que hemos crecido, Pedro, porque imaginate que en ese entonces contábamos con una planta funcional de 15 docentes y hoy ya somos cerca de 40 docentes contamos con docentes de áreas especiales de música, de plástica, de educación física más auxiliares docentes, más docentes de sala una docente de área especial y hemos conseguido lo que tanto anhelábamos desde el principio es tener el equipo completo de gestión esta escuela cuenta con un equipo de gestión conformado por su directora, su vice directora y su secretaria y eso es algo maravilloso los recuerdos de ellos son los que manifiestan que no nos olvidaron y cuando uno no se olvida de algo es porque seguramente guardó imágenes lindas de esos instantes y dicen, en aquella sala venía yo o mi seño era, se acuerda y eso para nosotros es muy importante y muchos otros que han entrado han sido miembros de Cooperadora un recuerdo que se me viene en el momento el año pasado invitamos al doctor Munizaga que viniera a dar una charla estaban los chicos trabajando con el tema del agua y Sergio Munizaga fue miembro, uno de los primeros miembros de Cooperadora de Jardincito y cuando volvió a entrar después de tantos años me dice, señor Karina, ha crecido esto porque vos imaginate, el jardín llegaba hasta lo que vos ves ahora lo que es secretaría la parte de adelante, él no la conocía, hacía mucho tiempo que no entraba y eso es señal de que vamos creciendo por suerte, gracias a Dios, seguimos creciendo y la próxima semana, el día miércoles, de la semana que viene miércoles sí vamos a hacer el festejo oficial oficial con todos los chicos con obras de teatro, con payasos, con canciones con tortas con tortas, muchas tortas somos tantos imaginate que la comunidad educativa entre los niños y los docentes somos 500 más todas las familias entonces en esa oportunidad vamos a contar con las tortas para todas las salas por supuesto que los esperamos para que esas imágenes puedan llegar a todos los hogares de Dara